¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! Quiero mirar, no vaya a ser que haya a la izquierda haya algo, que a mi me da la sensación de que sí. Vale, no se puede bajar, bueno vamos a coger esto, hay un inventario, ahí estamos, aumenta la magia, pues perfecto, contra más se aumente nuestra aurora, mejor, porque los otros personajes por alguna razón de vez en cuando nos lo quitan, y no merece la pena. ¡Chuy, quieto! Jajaja, cabroncete, has caído... Vale, vamos a ver qué encontramos por aquí... ¡Hombre! Vale, otro más Si os dais cuenta Es lo que os dije en los vídeos anteriores Que ya no estoy buscando luchar contra los malos A pesar de que sé que eso nos da más potencia Y todo eso Que suele ser bueno Pero paso, chicos Uy Tiene cerca el puente Crepúsculo A la luna retenida ¿No te vienes con nosotros? ¿Cómo? ¿Luna? ¿Qué luna? Princesa Me llamo Oengus Del clan Catejida Los mejores soldados somos Habrá que ver O sea, mentira Eres una mierda porque antes te han pegado para el pelo Cuando se nos pone a prueba O sea que antes no te han puesto a prueba Con el rayo de Júpiter abatimos Desenfundamos las armas Cuando la noche irrumpió La reina en su carruaje Se presentó en el lugar Usó la magia de Eryn Y no podíamos volar O sea que pueden volar Después Llevó a mi clan a lo alto de la torre La más alta de todas El metal brillaba débil En el Crepúsculo A morir Estábamos destinados La torre fue tomada por la oscuridad Estando condenados Nos iba a sentenciar Pero alcé mi espada Y prometí ayudarla De un grito A los Catejida Mandó a prisión Debo liberarlos Princesa Sin dilación Bueno, vale Pues te vamos a ayudar Entrad en prisión conmigo O volad Eso es a vuestra voluntad Que sí Que te vamos a ayudar Copone Que probablemente sean más potentes De lo que son nuestras tropas Podemos bajar por aquí Por ejemplo Ahí Quiero ver que hay aquí a la derecha No puedo perder el tiempo ¿Qué? Ayudando ¿Qué? No, 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 no Mi padre me está esperando No jodas No jodas No jodas No, 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 no Yo quiero ayudarlo Hombre Faltaría más Vamos para adentro Venga A los Catejida Debemos ayudar Hombre, ya que hemos empezado el juego Vamos a ver qué cojones pasa Si ayudamos a estas prendas, ¿no? A lo mejor tenemos más potencia Después o algo Cuidado con los otros Son criaturas con maldad Los otros son los de Juego de Tronos Chicos Se ha unido al grupo O sea, se separa Se une Se separa Este va haciendo lo que sale del juego Vale, ok Captado Ya entiendo cómo vas a funcionar Colega Bueno, esto ya lo hemos hecho otras veces No sé para qué me lo explicas Vale Los han cerrado Pero decía No, decía que era en la más alta torre Donde los había encerrado Esto es un sótano Totalmente Increíble Oh, oh Esto me gusta Vale Escape Cogemos esto Y tapamón Esto hace Esto huele a malo final Bueno, malo final entre comillas Arriba mis guerreros ¿Dónde podrían estar? No En el laberinto de Rin Todos atrapados Qué triste Los catejidas Con hechizos sometidos Hay que liberarlos Las puertas están en el centro Ya las he visto Están ahí abajo El laberinto es mágico Mucho cuidado al entrar Vale No me da mucho miedo La verdad O sea Imagino que será algo parecido A las cosas que ya hemos visto De vientos y demás ¿No? Con fuego seguramente Ya que es un sitio del mal Con... Eso Vientos Pinchos La prisión parece milenaria ¿Quién la construyó? Algunos dicen Kerim La exploradora Quien De tierras lejanas Arribaba Lemuria Por los cuatro Fue fundada ¿Qué cuatros? Vale Bajamos ¿Aquí hay algo Que hace a la izquierda? No ¿Entonces para qué me deja Este cachito? Y a la derecha Tampoco No es raro ¿Qué puerta antes De que se nos haya ¿Eh? La estatua Kerim Ella nos guiará ¿Qué estatua? ¡Eh, eh, eh! Aquí hay una cosa para coger Pues no he visto Ninguna puñetera estatua La verdad Pero bueno Vale Vamos a entrar en esta Ya que está en medio Seguramente tengamos que entrar En las tres Pero bueno O la del guardia Ya que está protegida Pero bueno Ostras, no De verdad Ay, madre mía De verdad Va a ser un Capaz de que el caponato Sea un puñetero Laberinto De verdad Y entonces no Chicos Esto corre riesgo De que no acabemos nunca Pero bueno Si seguimos las luces Que es lo bueno De este juego Que las luces Te dicen por donde Tienes que ir Así que vamos a ir Por donde dicen Las luces ¿Vale? O sea, hemos O sea, después Quienes saber volver Hemos bajado una vez Y girado a la izquierda Espero que por tu padre Después sepas volver Damas O porque si no La hemos liado Se acabó el juego Chicos La estatua de Erin Está ahí arriba Vamos a mirar De todas maneras Aquí abajo No vaya a ser Que haya algo importante No veo nada Paramos a este hombre Abrimos esto Y continuamos Vale La estatua de Erin Está aquí Así que subimos Digo yo Que esa es la estatua de Erin Vaya Me parece una dioda Una dioda Una diosa griega Después tenemos que saber Volver Eso es lo que me da más miedo La verdad Vale Bueno, las luces De momento Nos están guiando Aparentemente bien Digo yo Por lo menos Estamos encontrando Diosas griegas De estas por todos lados ¿No? Bueno Si tú estás puesto así Será por Vale Ahí no hay nada La diosa está aquí debajo Abrimos esto Ostras ¿Y ahora cuál? ¿Esta O la otra? Ay Dios mío Oh oh ¿Cuál cojo? Venga Me voy a arriesgar Con esta No tengo Ni puta idea De cuál Hay que coger De las dos La verdad ¿Otra vez estoy En la entrada? Pero no teníamos Que Ay mierda Dice que en el escudo De Erin Hay una pista Y no me ha dado Tiempo leerlo Vamos a ver Qué pista es Seguramente sea Vale Vamos a ir buscando Siempre el icono De la luna Bueno Por lo menos Es un laberinto Que si te equivocas Te lleva al principio Con lo cual En realidad No te vas a perder nunca ¿Vale? Entonces Y sin miedo Porque un laberinto Con miedo Es lo peor que hay Vale La luna Tenemos que buscar Pum Eh No Venga Dios mío No me esperaba Que fuera a ver Un laberinto En un juego como este La verdad Eso es No sé Yo lo veo Que está curradillo ¿Vale? Bueno Seguimos bajando ¿No? Vamos a abrir esto Aunque yo juraría Que ya lo abrí antes Pero bueno La luna La luna La luna Pues tiramos para abajo Vale Eh Que nooo Venga Venga Vamos buscando la luna Ostras Pero no me he dado cuenta En cada O sea La luna Si, si Pero Ya no hay lunas Es que a lo mejor Estoy pensando Que a lo mejor En cada dibujo De esos De Erin Hay un Cada estatua Hay un dibujo Diferente No me he fijado Vamos otra vez Al principio Madre mía Vale La luna Ok Vamos a buscar La luna A menos que En el primer Sitio Haya una estatua De Erin En ese caso La luna Vale La luna Está aquí abajo Pum Coño Dale Nos vamos a llevar Todo el gameplay Intentando salir Del puñetero Laberinto este Vale Venga Ahora Vamos a ver Otra estatua De Erin ¿Dónde está? Ahora tienes una estrella Vale Lo que yo decía Cada escudo Tiene un dibujo Diferente Contra Cada escudo Tiene un dibujo Diferente No sé si os habéis fijado En el escudo Ahora os lo voy a enseñar Porque seguramente Vuelva a aparecer La estatua Vale ¿Veis el escudo? Tiene el dibujito De una especie De estrella Si subimos Para arriba Vamos a ver Esta estrella Es esta estrella Ok Tiramos por aquí Que de hecho Es por donde Nos mandaban Las luces Antes Vale Y ahora Venimos por aquí Y hay que buscar La estatua Que está ahí abajo Vale Ahora buscamos La luna Vale La luna es esa Si os acordáis También pasamos Por aquí antes Venga Hombre Vamos Carga Buscamos de nuevo El escudo Es que si no hay escudo Vale Otra luna Con lo cual La luna está aquí Pues nada Antes nos tiramos Para abajo Y nos salimos del mapa O sea Nos volvimos al estado inicial Así que ahora Yo creo que habremos ido bien Dime que sí Dime que sí Oh Oye Pues molan los bichos estos ¿Eh? ¿Quién ha abierto El camino de Rin Y nos ha librado del mal? Pues aquí Tu amiga Aurora Y potiríais unidos Todos a pegarle caña A los malos Estoy hasta los huevos De los malos Los carejidas Os agradecen Princesa Aurora Aurora Lemuria Cuidaremos Y también sus cielos Hermano ¿Qué pinta aquí Este traidor? O ese traidor ¿A la reina De la oscuridad? Te ofreciste De la calle Cometiste Un grave error Cuchulain Por favor Cálmate Ah ok Que se llama así No Se llama Catejida O sea Capitán Catejida Bueno Da igual Te hermano nada Rufián Te expulso Has caído en desgracia Fuera del clan No seas malo No seas malo Vale Ese se va a quedar Con nosotros Porque ha sido expulsado Joder Oscar Catejida Que orgullosos Si fueron Vencidos Tío No te puedes poner así Cuando ha sido vencido Precisamente Vale Cogemos la vida Pum pum Aunque no hemos gastado Nada de vida Pero bueno Vamos a hablar con esto De la prisión real Hemos escapado Si gracias a mi Majestad En nuestro puesto Estamos preparados Ok Subimos a ver si hay algo No creo Pero vamos Vale Venimos por aquí Pum 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 Aquí ni nada Nos vamos Adiós Llegó la hora De mi partida Los catejidas Agradecen su libertad No se olvidará Ya 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 será menos Ya porque no te mueves Tengo hambre Hoy tengo pasta De comer Quiero comer Venga Soy un marginado Peor que la muerte Pobrecito Con lo grande Que eres Y está lloreando Aurora Una desgracia Para vuestro nombre Has protegido El clan Sin penuria Recuerda Quien eres Un gran guerrero De Lemuria Me dejas moverme Vale La flautita Otra Me la flautita Vamos Es un juego Para jugarlo Tranquilamente Chicos Y yo La verdad Es que soy Poco tranquilo En algunos sentidos Y bueno Me gustaría Que fuera un poquito Más rápido Mola Visualmente Genial Las peleas son Dijimos que no Lo íbamos a comentar Pero bueno El juego Podría ser un poquitín Más rapidín Vale Por ejemplo Esta parte De las musiquitas Pues puedes tocar La música Mientras vas pateando Digo yo Si es una chica Que puede volar Y puede hacer Que su pelo enlacado Suba por los cielos Sin que haya viento Pues yo creo que Podría tocar La flauta Mientras está volando Está caminando Está peleando Lo que sea Joder Además es una mujer Debería de ser Varias cosas a la vez Que intensa melodía Si la verdad es que mola Pero vamos Cuando la has escuchado Un montón de veces Venga Acompáñanos Recuperemos tu valía Además tú vas a hacer Que me vas a acompañar Me parece que eres más fuerte Que el golem De esta torre Debemos escapar Si pero quiero subir arriba Antes que escaparme Porque arriba Creo que hay algo La luna Cuando ¿Cuanto antes Debemos regresar? ¿Será que debemos Liberar a la luna? Venga Coño Sube para arriba Vale Te bloqueamos Seguimos subiendo Por aquí Más arriba Más arriba Me parece que aquí Uh Para comernos El chisme ese Aquí a la derecha ¿Veis? Aquí fuera Había un caminito Que a mí me da la sensación De que pueda tener Vale No No puede tener nada Pues nada chicos Ya está Terminado Así de fácil No Me Compones Bueno pues chicos Me parece que el gameplay Se va a acabar En una lucha De bichos Contra Nosotros Bueno Lo bueno es que ya tenemos A Igniculus Tienen la vida máxima La Ostras 379 Si Este es el que se queda Con nosotros Vale Le damos a un rayo Total A todos Actúa Corteca tejida No sé que copones es Pero tú O sea si El corteca tejida Es el ataque normal Y corriente De este hombre Vamos Retirarlo No Ese no tenías que retirar Tenías que retirar Este grande ¿210 de ataque? Eso nunca ha sido así ¿No? ¿O sí? Un cocodrilo Cocodrilo Vamos Cocodrilo de Andil ¿La habéis visto La película esa? A mí la verdad es que De pequeño me gustaba Pero después La vi un poco Tonta No sé También es que me la pusieron Un montón de veces Cuando estudiaba inglés Entonces Bueno No sé Lo típico Cuando te pongo Una película Muchas veces Al final Le coges tirria ¿No? Venga ya hombre Vamos Ataca Si se te ve con ganas Atacado por Aurora La reina Aurora Vamos Venga Corred Corred y atacar Tú vas a atacar de nuevo Con un ataque de estos luminosos Que Niña fuerte Creo yo Y tú vas a atacar A A este hombre de arriba Vamos Tiene ahí un escudo Que no me gusta nada Hay Una Se retira 141 de vida Fijaos O sea El escudo es bastante buenecillo Yo creo Y ahora viene el ataque luminoso De Aurora Vale Venga Vamos Me encanta Cuando los bichos mueren Que agresivo soy En este juego De paz Y florecitas Bueno Vamos a dejarle libertad Para que ataque Mueva Corra Lo que sea Actúa Pues nada Un ataque normal y corriente Contra él Vamos a recuperarte la vida Aurora Y el chisme catejida Que ataque Es que lo bueno De la De Nora Este De la Nora De la Ex hermana De Aurora Es que tenía El ralentizador General Y eso era buenísimo Como eso era la puñetera caña Vale Con eso le puedes partir la cara A los enemigos Mucho más cómodamente Sobre todo Cuando hay enemigos Que te empiezan A machacar Con ralentizadores Y al final Acabas yendo A pasos de tortugas Chicos Bueno Ahora va a tocar El lagarto Que está casi muerto Por el estado Fijaos en su figura Que está ahí Medio encorvada Ya diciendo Mátame Y dame Hace buena Y mátame Porque ya no aguanto más En esta vida de oscuridad En este castillo de mierda Que no hay ni un ratón Para comerse Todo eso es lo que dice el lagarto Bueno Venga ya hombre Se ha reventado ¿Alguna Nivel Habremos subido? No Hombre Aurora ha subido Nivel 30 ¿Habéis dado cuenta Que Aurora siempre Tiene menos nivel Que los contrincantes? O sea que los El resto de aliados Que tiene Bueno Es la casualidad En verdad Pero vamos Si venga Aurora Coge esto Vale Eh 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 Ostras Eres un espíritu Luz de No No quiero hablar con esto O sea Leedlo si lo queréis ¿Vale? Mira Que te voy a partir la cara Tío Como sigas ahí Diciéndome Que esto no merece la pena Me voy a cabrear contigo Colega Venga Aquí más hay que evolucionar Vale Salimos por aquí 20 minutos Pues Voy a llevar al muñeco Justo hasta donde Tenemos que salir O sea que llevarlo para salir Y luego Ya sabéis Paramos en la puerta Pum Y nos vemos en el próximo gameplay Chicos Eh Que posiblemente Ya esté Bueno Será de los finales finales Digo yo No creo que quede mucho Dadle a me gusta Si os ha gustado el vídeo Y eso Perdonadme Por el tema Del constipado Y eso Es una cosa Que va con el día Ya os lo comenté Dependiendo del día Pues hay días Que no se nota Días que se nota un huevo Días que estoy más No sé Más echado para abajo Para andar comentando un vídeo Pero hay que No sé Yo que sé Creo que Merece la pena Que siga comentando Diariamente vídeos Y haciendo cosas Diariamente Porque Yo soy el primero Que cuando veo un canal Donde dejan de subir vídeos Empiezo a escamarme Y al final Acabo oyéndome Bueno Chicos Que eso Que Ay estoy intentando Hacer esfuerzo Por traer el juego este De la mejor manera posible E intentar Bueno Ahorraros el mayor número De peleas De lo que es Soy capaz de ahorraros ¿Vale? Y bueno Pues eso Que nos vemos el próximo día A ver Que copones ocurre Con este juego Buen camino Y Bueno No os tropecéis mucho Con la oscuridad No vaya a ser Que esté la bruja Del juego este Por ahí en medio Y eso Que buen camino chicos Nos vemos